Ya tenemos las 16 selecciones clasificadas a los octavos de final y hoy por supuesto tenemos mi predicción, pero no solo la mía, también quiero leer todas las vuestras en comentarios. Ya estoy viendo el bracket final por aquí con el España, Georgia, Alemania, Dinamarca, Portugal, Eslovenia, Francia, Bélgica, el lado de la muerte por una parte del cuadro. No tiene sentido, esta parte nos vamos a matar porque es que tenemos a 4 selecciones que son muy tochas y tenemos a selecciones que van a pelear como Bélgica, Alemania, Dinamarca y la Georgia de Giorgio Mamardaville que para mi está siendo el mejor portero del torneo. Pero es que por la parte de la derecha tenemos un Rumanía-Holanda, Rumanía ha quedado primera de grupo, ha dado la sorpresa en ese grupo con Ucrania y Bélgica. Austria-Turquía que Austria quizás es la gran revelación de esta Eurocopa que ha quedado primera en el grupo de Francia y la Turquía de Ardaguller que ojo, ojo con Turquía. Inglaterra-Lovakia, Inglaterra para mi es la gran decepción de momento de esta Eurocopa y ahora tiene que dar un paso al frente porque va por la parte más asequible del cuadro por así decirlo. Ya que tiene, como estáis viendo, a Suiza o Italia en cuarto de final si acaba pasando. Al final Italia se metió en el último segundo contra Croacia y Suiza ha hecho una buena primera fase compitiendo con Alemania y yo creo que puede dar la sorpresa. O sea, se quedan unos octavos muy interesantes. Deciros que me he visto todos los partidos de la Eurocopa, no sé si vosotros también. Así que vamos a opinar objetivamente de estos octavos de final de la Eurocopa. Vamos a hacer el bracket final, ¿vale? Desde octavos, cuartos, semis y la gran final viendo cómo están ahora mismo las selecciones. Pero esta vez vamos a empezar por la parte de abajo. Empezaremos con el Suiza-Italia, en lo que para mí es un partido trampa. ¿Por qué? Os lo voy a explicar. Creo que Italia no viene en un buen momento. Italia se metió como se metió, lo hemos visto todos. Contra España ni compitió porque les pegamos un baño interesante. Contra Croacia empataron en la última jugada y se metieron gracias a ese gol. Entonces, no hay que subestimar para nada a la Suiza de Granit Xhaka. Aún así, creo que en eliminatorias Italia siempre se hace un poquito más grande. Con Varela, con un Kiesa ahora mismo desaparecido. Vamos a ver si Italia puede dar ese paso y creo que pasará Italia, ¿vale? Italia se mete a cuartos de final. Es mi primera clasificada para la siguiente ronda. La seguimos con un Inglaterra-Eslovaquia. Cuidado este partido porque Inglaterra, como he dicho antes, es la selección más decepcionante de momento de toda la Eurocopa. Creo que todos estamos de acuerdo en esto. Una Inglaterra que no propone fútbol, que tiene a Solgay, que es para mí un entrenador con muy poquitas cualidades para llevar a una selección tan top como es Inglaterra. Se está viendo. Es una Inglaterra muy plana, que no juega un fútbol vertical, que no presiona, que Kane está desaparecido, creo que no viaja en la Eurocopa, que Benningham no está tampoco bien, Fouden nada, Sakanada. En fin, una Inglaterra que tiene nombres muy importantes pero que no están rindiendo bien y esta es la realidad. Y Enlovakia yo creo que va a competir. Han competido todas las selecciones. Enlovakia es una buena selección, cuidado con Loboca y en el centro del campo. Y me gusta mucho su entrenador, lo tengo que también recalcar. Pero aún así, a pesar de que Inglaterra es ahora mismo la excepción, creo que va a ganar a Enlovakia. Se meterá a cuarto de final contra Italia. Después, dicho esto, ya sabéis que Baigace actúa, pasará a Enlovakia y Suiza. Bueno, esto es fútbol, esto es la Eurocopa y esto es impredecible. O sea, nos podemos encontrar con cualquier cosa. Yo, viendo a Rumanía, que no me esperaba para nada y de verdad, ha quedado primera de grupo, me he quedado absolutamente loco. Y Austria también, claro. Es que ahora nos vamos a la Austria-Turquía, que es un partidazo porque los turcos empezaron bien esta Eurocopa. Han quedado segundos en el grupo de Portugal y se enfrentan a la Austria, que ha dado la sorpresa. Y ha quedado primera en un grupo con Francia y Holanda. O sea, esto para mí es la sorpresa, la gran sorpresa de la Eurocopa. Aquí, muchos diréis, Baifa para mí, Austria pasa, Austria pasa. Pues mirad, creo que va a ser un partido muy igualado, ¿vale? Que se va a decir prórroga o penaltis, muy igualado, insisto. Y se lo va a llevar Turquía. Es una sensación que tengo por dentro de que Turquía, los turcos, se van a meter en cuarto de final. Veremos, a ver, aunque Austria, Savicel está haciendo una Eurocopa espectacular. Tienen una gran selección, ¿eh? Tanto Austria como Turquía es un gran partido. Vamos con el Rumanía-Holanda. Cuidado, porque este partido, Rumanía ha pasado como primera y Holanda como tercera, claro. Y tú diréis, es que a priori la ves y quizás Holanda es superior. Pero es que para nada. Es que Holanda, la fase de grupos que ha hecho también ha sido muy decepcionante. O sea, han ganado un partido, pero perdieron con Francia. O sea, empataron con Francia y perdieron con Austria. Entonces, es un partido también difícil. Difícil de pronosticar. Y mirad lo que voy a decir. A pesar de que Rumanía quedó primera de grupo y Holanda tercera, creo que en una eliminatoria partido único, en unos octavos de final, tiene más virtudes Holanda para pasar. Para enfrentarse a Turquía, con lo que tendríamos ya la parte derecha del cuadro confeccionado. Con un Italia-Inglaterra por abajo y un Holanda-Turquía que se enfrentarían en cuarto de final. Y ahora, amigos y amigas, atentos, poneos cómodos, dejad vuestro like y vuestra suscripción. Nos vamos al lado de la muerte, al grupo de la muerte, al cuadro que nadie se quiere enfrentar. España-Georgia-Alemania-Dinamarca-Portugal-Elovenia-Francia-Bélgica. Empezaremos ahora por arriba, ¿vale? Con nuestra selección, con España. Tengo una sensación rara con este partido, ¿vale? Os la voy a transmitir. Creo que somos la mejor selección de la Eurocopa hasta ahora. En esta fase de grupo se ha demostrado. Cero goles en contra. Nueve puntos de nueve. Ninguna selección lo ha conseguido, solo nosotros. Pero tengo también ese miedo. Tengo el miedo de llegar a octavos y que nos empecemos a enredar. De momento, estoy muy contento, sí, pero no quiero para nada menospreciar a la Georgia de Giorgio Mamardasville, que es el mejor portero del torneo. Una Georgia que tiene el máximo goleador ahora mismo de la Eurocopa y que tiene a Varagiskelia, que también te la puede liar en cualquier momento. Va a ser un partido complicado, yo lo digo, pero, lógicamente, veo a España en cuarto de final. O sea, todo lo que no sea esto sería una decepción muy gorda para mí y para todos nosotros. Así que España se meterá a cuarto de final. Seguimos con la anfitriona. Alemania-Dinamarca. Vaya partidazo se viene. A mí que hay mucha gente de Alemania muy, muy favorita. Y ojo a los daneses. Y ojo a la Dinamarca de Erisen, a la Dinamarca de Holjún. Es cierto que la fase previa que han hecho podía haber sido mejor, sí. Pero es una selección que siempre te compite en este tipo de partidos. Lo vimos hace cuatro años. Llegaron a semifinales contra Inglaterra. Entonces, a pesar de que es una selección que compite muy bien, Alemania me parece a mí la segunda selección que mejor he visto, mejor fútbol he visto en esta Eurocopa. O sea, para mí la primera es España, la segunda es Alemania. Entonces, creo que la anfitriona va a superar a Dinamarca y se meterá en cuartos de final. Con lo que ya tenemos un enfrentamiento que es una locura. Es una España-Alemania en cuartos de final. Vaya locura. Seguimos ahora, amigos, con el Portugal-Elovenia. Portugal perdió ayer contra Georgia. Salieron la unidad B, por así decirlo. Y se dio una Portugal muy diferente. Una Portugal muy espesa. Vamos a ver este partido. Porque la Elovenia-Ellano Black, sí que es cierto que la gran favorita es Portugal. A mí Portugal me ha gustado esta Eurocopa, pero no me ha gustado tanto como Alemania y España. O sea, ahora mismo para mí Alemania y España son las grandes favoritas para llevarse esta Eurocopa. Aún así, creo que Portugal superará a Elovenia y se meterá en cuartos de final. Voy a soltar alguna sorpresita, como vais viendo. Mucha gente se esperaría a Austria ya en cuartos de final. Pero ya digo que esta Eurocopa siempre deja sorpresas. Y como ya dejé claro ayer en un tuit mío, estoy casi seguro al 100% que una de las cuatro gordas se va a quedar fuera. Y para mí, la selección que se va a quedar fuera en octavos de final y va a ser la gran sorpresa, va a ser la Francia de Kylian Mbappé y sobre todo de Champ. Lógicamente, con los planteamientos que hace, es imposible que Francia funcione. O sea, es una realidad. Tanto Francia como Inglaterra tienen dos pedazos de selecciones, pero cuando tiene dos entrenadores que son tan flojos, es muy difícil. La Bélgica de Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku se va a cargar a Francia en octavos. No sé, es una pequeña sorpresa que tenía para estos octavos. Quizás algunos tenéis otras. Quiero saber la vuestra en comentarios. Pero esta es la mía. Con lo que se quedarían estos cuartos de final. Inglaterra, Italia, Holanda, Turquía. Vamos a empezar por esta parte de abajo. España, Alemania, Portugal, Bélgica. Vamos a empezar por Inglaterra, Italia. A pesar, vuelvo a insistir, de que Italia siempre compite muy bien en este tipo de partidos, si Inglaterra pasa con el Lovaquia, creo que Inglaterra se va a meter a semis. Italia este año, la vigente campeona no va a llegar ni a semifinales de la Eurocopa. Aquí a priori, mucha gente dirá, Holanda, Bifo, Holanda, Bifo, Holanda, Bifo. Pues no. Para mí, Turquía, la Turquía de Arda Guler, pero eso sí, no va a ser... Creo que Turquía va a llegar a la fase final en prórrogas. Sí, para explicarme mejor. Va a ser o en el tiempo extra o en penaltis. Contra Austria va a ser o en el tiempo extra o en penaltis. Y contra Holanda va a ser o en el tiempo extra o en penaltis. Ya lo veréis. Y Turquía se va a meter en semifinales. Va a ser la gran revelación por delante de Austria, que ya lo ha sido en esta fase de grupos, en esta Eurocopa. Nos vamos por la parte de arriba. Madre mía, amigos de amigas. Bélgica, que empezó, vamos, muy mal, perdiendo su primer partido. Se mete en semifinales y se enfrenta a la Portugal de Cristiano Ronaldo. Tenemos un partidazo. Porque claro, Bélgica viene de cargarse a Francia, es a Bélgica de De Bruyne. Y la Portugal de Cristiano, Bruno, Bernardo y compañía. Y de Pepe, no me olvido de Pepe, eh. Gran central, 41 años, está dando una masterclass de fútbol. Como veis, estáis comprobando que me he visto todos los partidos de la Eurocopa. Yo creo que sin duda. No sé si vosotros también. Es que la Eurocopa, amigos, es una locura. Es emocionante. En el Portugal-Bélgica, es que es un partido, tío, que yo no puedo hacer otra cosa que no dar favorita a Portugal y ver a Portugal en semifinales de la Eurocopa. ¿Por qué? Porque creo que Bélgica va a sufrir mucho para echar a Francia, que es uno de mis regalitos que os traigo para este vídeo. Pero con Portugal no va a poder. No va a poder y Portugal se va a meter en semifinales de la Eurocopa. De momento tenemos una Inglaterra, Turquía y Portugal. Portugal esperando al rival. La anfitriona contra la mejor selección de la Eurocopa, España. Es que, amigos... ¿Qué puedo deciros aquí? Están muy igualadas. Pero creo que a Alemania le falta desborde. Alemania tiene muy buen juego en la zona de tres cuartos con Florian, Musial, Agundo Gank, Cross. Mucho control del partido. Pero no tienen desborde. Ese desborde que nosotros tenemos con Nico Williams, con la Minyamal... Ahora mismo, por sensación, veo a España en semifinales. Cuando hice la predicción de la fase de grupos y demás, a España la dejaba en cuarto. Pero ahora ha cambiado todo. También tengo el miedo de llegar ahora sin goles en contra y que se nos complique. Pero, claro, esto puede pasar. Es fútbol. Pero tengo confianza plena, tío. Tengo confianza plena con lo que nos quedamos. Turquía-Inglaterra en una semifinal y España-Portugal en la otra. Turquía-Inglaterra, amigos. Tenemos turcos contra ingleses. Veo en la final, amigos, a pesar de haber sido la gran revelación Turquía a Inglaterra. Inglaterra se cargará en penaltis, sí. En penaltis a Turquía. Inglaterra llegará a la final igual que llegó en 2020. Y por la parte de arriba, España-Portugal, por cierto. A todo esto, jugador revelación Arda Guller, ¿vale? Arda Guller, jugador revelación. Veo favorita a España, ¿vale? Muy igualadas, igual que con Alemania, sí. Incluso algo menos. Porque para mí Alemania me parece algo mejor que Portugal ahora mismo. Ahora mismo tengo que ser sincero. Veo a España en la final. Es que lo siento para la gente que diga ¡Vaifa, no! Es que estamos tirando por tu país. No, no porque he sido realista con vosotros. Muchos visteis la predicción, que lo dejaré por aquí arriba, de la fase de grupos. Y visteis como España no la metía en semifinales. Pero viendo la fase de grupos han cambiado las cosas. Dejo a Francia afuera. O sea, meto a Turquía de revelación en semifinales. Italia no llega ni a semis. Francia se queda afuera. Para que veáis que han cambiado las cosas. Sí, y mi final es España-Inglaterra, amigos. Mi final es España-Inglaterra. Y, ¿qué va a pasar en la final, Vaifa? Pues en 2020 la ganó Italia a Inglaterra en penaltis. Y en 2024 se la ganará España a Inglaterra para ser campeón de la Eurocopa 2024. Este es mi bracket final. Con octavos, cuartos, semis y la gran final. Ganaremos la final el 14 de julio a Inglaterra. Ahora quiero que vosotros me digáis vuestra predicción de octavos en comentarios. Si queréis hacer también cuartos, semis y final, que no cuesta nada. Me lo dejáis todos en comentarios. Y a ver quién de vosotros tiene pelotas a acertar. Porque sé que ninguno va a atreverse. Bueno, es que va a pasar esto. O sea, va a pasar esto que estáis viendo. He confiado mucho en mi selección. Pero es que, visto lo visto, es lo que siento ahora mismo. No puedo engañar a la gente. Yo siempre os explico lo que siento. Y ahora mismo ve a España la gran favorita, sin dudas. Para ganar esta Eurocopa. Os leo en comentarios con vuestra predicción, amigos. Ya lo sabéis. Y nos vemos próximamente. En más vídeos del Euro. Más vídeos de la Copa América. Más vídeos del FIFA. Más vídeos de fútbol. Todo aquí en el canal de ByFactory. Suscríbete para no perderte nada. Y aquí te dejo un último vídeo para que no te lo pierdas. Nos vemos. ¡Suscríbete para no perderte nada!